En esta oportunidad estamos en Shopping Los Gallegos, un lugar tradicional de la ciudad de Mar del Plata y en una de las sucursales de Riadigos. Hoy hay un evento especial. Me acompaña Mirta López, ella es Training Manager en América Latina, para América Latina de Kenzo. Así que hoy quisimos que ella nos comente todo lo que va a suceder en este evento y que está, por supuesto, lleno de señoras paquetas para probar fragancias y muchas cosas más, ¿verdad? ¿Cómo estás Mirta? Bienvenida a Universo. Muchísimas gracias. Sí, realmente para mí es un placer estar una vez más en perfumerías Riadigos, desde la marca Kenzo, convocando gente tan coqueta, tan adicta a los perfumes. Y bueno, es algo que a todas las mujeres nos encanta. Y por supuesto con una marca de lujo como es Kenzo. Lo que vine a hacer es a presentar, a contarles un poco más, introducirlas un poco más en el mundo de Kenzo, que es un mundo poético que la gente ama y que tiene muchos lanzamientos interesantes. Entonces les vengo a contar justamente respecto de la fragancia, para qué tipo de mujer es el último lanzamiento, que es Lintens de Lopar Kenzo. También salió Lelixir, que tiene que ver con Flower by Kenzo, la última fragancia que es sumamente adictiva, de la familia floral deliciosa. Es un floral delicioso, tiene componentes golosos, como la frambuesa, como la flor de la rosa de Bulgaria. Sí, sumamente femeninas y muy sexys, que es algo que a todas las mujeres nos encanta, seducir a la vez. ¿Fragancias nuevas serían femeninas o también...? Femeninas, ah, muy buena tu pregunta, ¿por qué? ¿Fragancias masculinas? Masculina también. Sí, para los hombres coquetos también hay un nuevo lanzamiento de Kenzo que se llama Lintens, que tiene que ver con Lopar Kenzo y es una fragancia muy varonil, pero muy moderna, que tiene una fijación o una concentración, mejor dicho, mayor a un Ode Toilet, porque es un Ode Toilet concentrado. Que tolere un poco el estrés intensivo, como valga la redundancia de la palabra, de que sufren los caballeros, ¿no? Exacto. Que están todo el día full, corriendo, las mujeres también, ¿eh? Exactamente, las mujeres también. Las mujeres también. Hoy por hoy trabajamos mucho y muy intensamente. Mucho, pero bueno. Pero bueno, es una manera justamente de hacernos sentir mejor, con un accesorio tan importante como es el perfume, que tanto a las mujeres como a los hombres nos encanta y que es el último toque que nunca debemos olvidar. Exactamente. Sobre todo, bueno, todos lo deben de saber, pero si hablamos más de gente empresaria, que se mueva a grandes esferas, un toque de un perfume bueno, obviamente. Se destaca. Se destaca. Marca presencia. Marca presencia. Es muy importante. Es ese toquecito final. Totalmente. Sobre todo si lo haces con marcas de lujo, como es Kenzo, que es una marca que pertenece al grupo Louis Vuitton Moet Shandong, que es el grupo LVMH o LVMH, que concentra marcas de mucho prestigio. Y Kenzo es una marca que trabaja tanto en la moda como en los perfumes, con los mejores materiales, con las materias primas más valiosas, tanto en los perfumes como en la moda. Sí, me encantó eso fresco, ¿no es cierto?, que tiene que ver también un poco con el verano. Sí. Y bueno, tu presencia aquí seguramente aprovechando todo el lanzamiento de esta... Sí, de estos nuevos productos y que la gente realmente asistió. O sea, la convocatoria es excelente, como bien dijiste vos, está lleno de gente en el local de Riádigos, de perfumerías de Riádigos, aquí en Los Gallegos. Y la verdad es que, bueno, que están todas muy contentas. Están contentas y esperando. Realmente se van a atentar con algún perfume de Kenzo. Mirta, realmente sos muy agradable. Nos dispensaste un ratito de tu tiempo que te están esperando. Gracias. Y te agradecemos, te agradecemos. Al contrario, un placer. Y para toda la gente de Tandil, que por favor vayan a la perfumería y pidan que les muestren el nuevo perfume de Kenzo, el Intense o el Elixir. Y un beso muy grande para esa hermosa ciudad. Muchísimas gracias, Mirta. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes.